¡Muy buenas! ¿Cómo andan la gente? ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, ¿y tú? Tantos tiempos, se te ve relajado, se te ve descansado. Relajado, con unos kilitos de más, además, maldición. No lo quise decir, no lo quise decir. Fue demasiado relajo, fue demasiado relajo estas vacaciones. Yo estuve en Argentina y estuve casi todos los días entrenando tenis. Así que volví más fit de lo que me fui. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Mira, ahí Franco nos pregunta también. Bueno, acuérdate que yo soy bueno para responder preguntas en vivo. Pero corredor de bolsa, corredor de bolsa que te recomiende. Vamos a hacer un capítulo sobre nuestras inversiones personales, por si acaso a los que les interesa ese tipo de cosas. De dónde tenemos cada uno nuestras inversiones. Hola Luis también. Pero corredor de bolsa que recomiendo. Yo recomiendo Renta 4, por si acaso. ¿Ah, por si acaso? Sí, sí, sí. Rodrigo, ¿cómo te fue en Argentina? Partamos primero las presentaciones. Voy a, a los que no me conocen, a Rodrigo dicen que se le escucha un poquito bajo, por si acaso. Para quien no nos conoce, yo soy, o sea, primero voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo Barrientos, creador de un emprendimiento que hoy día es una pequeña empresa que está yendo bien, empresa exitosa, se llama Gen Proactivo, que es una empresa que se dedica a la comercialización de departamentos. Un pequeño competidor de Capitalizarme.com que nació de forma independiente y ahora ya estamos más juntos, ya somos más como campeamigos. Compeamigos, no sé cómo se puede decir, pero... Claro, me gusta eso de pequeño, porque me gusta eso de empezar a... No, porque es que tú eres emprendedor, pues emprendedor. Emprendedor. Y de a poco ha ido creciendo todo el tiempo, así que el año pasado le fue bien, todos los años la ha ido yendo bien, así que muy orgulloso de Rodrigo por lo que ha hecho en su empresa. Recién comenzamos el live, estoy viendo. Sí. Recién comenzamos el live acá en YouTube. Sí, estamos en live en todos lados, ¿eh? Nos pueden comentar la gente en todos lados y decir si nos escuchan bien, así nos dan una mano. Y obviamente desde ya, si no nos siguen, que nos sigan en todas las redes, a Francisco y a mí, y a Gen, y a Cam y a todo. Y, bueno, como les decía, está Rodrigo Barrientos y por el lado de acá, yo soy Francisco Ackerman, gerente comercial en Capitalizarme.com. No, en verdad ya no soy gerente comercial, no sé qué soy, pero me gusta más el título de cofundador de Capitalizarme.com y fundador del podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, que es algo que me apasiona mucho. Y llegando a hartas conversaciones con Rodrigo, que a los dos nos apasiona mucho el tema inmobiliario, dijimos, hagamos algo juntos. Rodrigo, por si acaso, me dicen, me soplan de TikTok que se te escucha un poco bajo, para que el celular lo pongan más allá. Perfecto. Más fuerte. Bien, lo vamos a dejar un poquito más cerca, a ver qué sale. Se puede seguir nomás. Vos dale. Ya, bueno, y hoy día vamos a hablar de cosas bien interesantes, pero el capítulo de hoy día de Invertidos va a tratarse básicamente sobre el mundo de las finanzas personales, que cómo ha cambiado, por ejemplo, para Rodrigo y para mí, el mundo de finanzas personales, en base a nuestro conocimiento en esta industria, en ir creciendo personalmente, y por otro lado también cómo ha cambiado en pareja, porque eso es súper importante, cómo se manejan las finanzas personales cuando uno está casado, y cuál es la manera que nos ha resultado, a Rodrigo, a mí, vamos a hablar sobre todo ese tema, y hoy día va a ser un tema más como de finanzas personales básicas. Veo ahí a Rodrigo tratando de arreglar el celular en TikTok. Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, ¿eh? Ya va a salir, ¿eh? Parte de lo de en vivo. Ahí saludo también a Hanna, que está en YouTube, y a las personas que están ahí también, J.M. Mendes, que dice que se escucha un poco con eco. Yo tengo al mínimo el volumen en los celulares. Así que, yo creo que tú tenés los celulares con volumen, Rodrigo. Yo, el iPhone de acá, de TikTok, no me deja bajar más, pero, a ver, habla. Hola, yo te escucho, en algún lado te escucho. Sí, sí, yo creo que estoy un poquito con eco. Sí, yo te escucho con eco. Pero ahí dicen en TikTok que ya se te escucha bien, por lo menos, en celular. Perfecto, bueno, vamos, vamos así, vamos así. Y, bueno, estábamos hablando de que hoy vamos a conversar de finanzas personales. Un tema que, a mí lo que me gusta, particularmente de eso, es un poco sacarle el peso a que nadie es un crack. O sea, obviamente es algo que se haya hiper mega preparado. Pero, en general, es una cuestión súper doméstica y que empieza con pequeños pasos y con pequeñas cositas día a día que uno va mejorando, ¿no? Y a mí me gusta que, en lo particular, yo siento, y me saqué un poco el peso de esa responsabilidad y cuando la gente viene a pedir consejos, bueno, somos todos seres humanos que vamos mejorando día a día y año a año yo siento que mi administración está mejorando. O sea, y eso creo que es lo positivo, ¿no? Ir dando un pasito, paso a paso cada año, ¿no? Exactamente. Esa es la idea de ir creciendo y creciendo cuando uno hace sus finanzas personales. Hay gente que realmente pregunta, y justo hay una pregunta que alguien dice ¿Cómo le puedo sacar el mayor rendimiento a 10 millones que tengo? Y la verdad es que hay muchas cosas que son muy personales. Las finanzas, por eso son, o sea, las finanzas son personales. Los impuestos son personales. Hay personas que tratan los impuestos de distintas maneras. Yo me sorprendí porque ayer hice un video diciendo que iba a tener que pagar impuestos por la venta de Bitcoin y aparecieron de todo tipo de personas que me decían como que eres tonto por pagar impuestos y otros que me dicen que está bien. Y yo soy de la teoría de que un buen negocio tiene que pagar impuestos. Obviamente depende del Estado. Porque hay gente que me decía, Francisco, es que los libertarios no quieren pagar impuestos. Y bueno, entonces váyanse a un país donde paguen menos impuestos. Pero no por eso uno va a andar evadiendo. Entonces yo dije, voy a pagar impuestos porque es lo que me toca. O sea, y listo, mala suerte o buena suerte o en la ley. O sea, entonces, pero las finanzas son personales. Lo que uno invierte es súper personal. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, Francisco, tengo tanta plata, quiero invertirla. ¿En qué lo hago de la mejor manera? Depende de muchísimos factores. El año pasado uno si invertía en Bitcoin, podría haber hecho la América. Si invertía en Tesla, podría haber hecho la América. Si invertía en X instrumento, podría haber hecho la América. Como en otras cosas, podría haberse ido a quiebra. Una persona podría haber recomendado, oye, invierte en la TAM. Y resulta que la TAM se fue a pique. Y yo invertí en la TAM y todavía no recupero. Mi plata sigue ahí. Mis acciones están bien bajitas. Entonces, el poder recomendar a alguien cuál es la mejor inversión, yo creo que nadie lo puede decir de forma cierta. Normalmente uno invierte en lo que uno va conociendo. Y yo recomiendo siempre a las personas lo mismo. Si tienes plata, primero ponte a estudiar. Creo que es más importante que, ah, no, que Francisco me dijo que la cuenta 2 va a depender. Hay gente que es experta en la cuenta 2 y le gusta cambiarse de fondo. Perfecto. Hay gente que eso le funciona. Hay gente experta en acciones que es muy buena haciendo, eligiendo análisis fundamentales. Que para mí, de hecho, me gusta más ese análisis que el análisis de traders. O sea, yo me muero a estar pegado a la pantalla todo el día mirando vela y a ver cuándo crece. Pero hay gente que también le va bien en ese mundo. Creo que son los menos, pero hay gente que le va muy bien en ese mundo. Hay gente que el análisis fundamental básicamente es preocuparse de invertir en empresas. Porque al final tú cuando eres accionista eres dueño de la empresa. Entonces, yo invertiría en empresas que a mí me causan un... Pienso que van a crecer en el largo plazo. Eso es lo que yo buscaría. En departamentos, me encanta la inversión inmobiliaria. Cuando me dice, oye, la inversión inmobiliaria, ahí es donde yo partí en este mundo de inversiones. No, partí en traders, haciendo trading y perdí todo. Pero esa no la cuento. Esa no vale porque esa es negativa. Pero mi primera inversión exitosa fue en Bienes Raíces. Hola, Miguel, ¿qué tal? Oye, Rodrigo, quizás te toque. Quizás. Porque alguien acá me sopló de que en una de esas te toque. No sé si a ti te toca. Hay hecho hartos lives como para que te toque, que te visite un personaje simpático del mundillo tiktokero que se llama Nulo. Que se dedica a hacer bullying. Se meten a molestar. ¿En serio? Sí, te va a tocar tu primera vez, quizás. Ah, mirá. Sí, pues se llama los Funaboys. Ah, ¿sí? Sí, pero es interesante. Pero bueno, eso es lo que a grande rago quería mencionar. Y me gustaría darte el pase para comenzar este tema de las finanzas personales. Bien. Lo primero a mí que me gustaría conversar es que la inversión, la parte de la inversión, lo que está hablando, es un paso más adelante. Si uno no tiene su economía doméstica dominada, porque creo que esa sería una palabra buena y que todos entendemos, dominada, que lo tenés controlado, no te animes a invertir, no te atrevas a invertir porque la vas a pasar mal y porque es como controlar tu finanza y saber administrar tu dinero y tus ingresos es la base principal. De hecho, con Francisco, tenemos pensado, tal vez para la próxima semana o la subsiguiente, hablar de nuestros portafolios personales. No sé si comentaste algo de eso, Francisco, pero creo que sería bien interesante. Y ahí ya es otro mundo completamente distinto. Y para que sepan, para que sepan lo importante que es primero tener dominada la economía doméstica, la administración, yo estoy viendo acá mi cartera de inversiones en acciones. Y, por ejemplo, ahora estoy viendo que fue un día ayer de todos números rojos y menos 4%, menos 4%. Yo me acabo de meter también porque alguien me dijo, oye, Silicon Fund bajó. Y dije, a ver, me acabo de meter y efectivamente parece que fue un día medio negativo para las empresas, por lo menos las que invierten estos fondos, que son más tecnológicos, más de innovación. Sí, miren, miren, ahí estoy mostrando en Instagram todo rojo, ¿ver? Entonces, salvo Bitcoin y Ethereum, que tengo, que sigue como tiro, el resto todo rojo. Entonces uno tiene que estar preparado para este tipo de situaciones. Y de Bitcoin es justamente lo único que me salí. ¡Vamos! Bueno, después vamos a hablar de eso. Cuando hablemos de portafolio personal, vamos a hablar de qué pasó que te saliste de Bitcoin. Pero bueno, creo que son esas acciones de Wata, como le dicen a veces. Claro, claro, que fallan, que suelen fallar. Cuando es Wata es azaroso. Pero bueno, en definitiva, acá la situación es poder controlar y tener dominada la situación doméstica. Y bueno, podría empezar diciendo, Francisco, algo muy básico antes de que hablemos y veamos distintos puntos de vista y cómo administra cada uno su finanza, que podemos simplificar y podemos reducir toda su máxima expresión a ingresos y egresos, ¿no? Una contabilidad básica que te enseñan en la escuela media, en el secundario, que es cuánto generás y cuánto gastás. Eso para mí es como el ABC, tener claro. Parece demasiado sencillo, pero también pasa en las dietas. Te dicen, no comas harinas, no comas azúcares. No, todo es sencillo. Todo es sencillo de libro. De libro es súper sencillo todo. O sea, bajar de peso es sencillo. Ganar plata es sencillo. Hay que hacer negocios, hay que hacer ideas para vender más caro. Pero de libro es distinto que es la práctica. Claro, claro. Entonces podríamos partir hablando de eso, de lo importante que es tener un control. Y tener, bueno, en general, todos partimos teniendo un solo ingreso, no una sola fuente de ingreso. La mayoría de los que están acá tienen su trabajo estable. Entonces, bueno, eso es más fácil. Me entra una vez por mes X cantidad de dinero. Pero creo que el principal problema y donde estamos todos con una mala educación financiera, una mala cultura financiera, tal vez que viene de nuestros padres, que viene del sistema mismo que está todo el tiempo guardiándote. Y es el tema de los egresos y de gastar y de gastar más de lo que uno tiene. Si tuviese que hablar del punto cero de la base es gastar más de lo que uno tiene. Es como el error principal. No, y el error de repente ni siquiera es que gastar, o sea, bueno, gastar más obviamente ya es algo muy negativo. Pero el problema es que, y uno de los problemas que yo encontré en mis propias finanzas personales, es que yo obviamente sabía cuánto ganaba. Eso es re sencillo. Aparte yo tenía un empleo, o sea, tengo un empleo con un sueldo. Era súper sencillo. Al final, o sea, al principio de mes aparecía mi sueldo. Perfecto. Y el problema era que no sabía en qué se me iba la plata. Ese era el real problema. Era como no tener control de estos gastos. Es que todos los días el cafecito en la mañana y 2.500 acá y 2.500 allá. Y una salida a comer y que la tarjeta de crédito da lo mismo porque se refleja recién el próximo mes. Entonces, tampoco estoy tan atento a ese gasto. Uno tiene, de repente hay gente que tiene, bueno, yo también, yo tenía 3 tarjetas de crédito y uno las hace zumbar las 3. Estiro el chicle, pago en 12 cuotas sin interés. Y uno se empieza a engatusar con las cuotas sin interés también. Porque suena súper, oye, qué lindo pagar en 12 cuotas sin interés y adquiero algo ahora mismo. Y de repente esas cuotas sin interés empiezan a sumar, a sumar y resulta que parte el mes y ya tienes, al tiro un porcentaje grande. Y lo más normal es que sea un porcentaje grande que no está presupuestado. Que yo creo que esa es una palabra que para mí es súper importante. Cuando una persona comienza a organizarse, una de las primeras cosas que tiene que aprender es tener un presupuesto. Es decir, oye, lo que nos vamos a gastar, en mi caso como pareja, pero cuando uno está solo, lo mismo. En lo que me voy a gastar solo, supongamos que del 100% de mi sueldo me voy a gastar 10% en felicidad. O sea, 10% en pasarlo bien, en que nadie me pregunte nada, perfecto, pero dejémoslo en un 10%. Que un menos se te vaya a las pailas y de repente aparecís a fin de mes sin la mitad de sueldo. Oye, ¿qué pasó? Es que te saliste de tu presupuesto. Y las empresas que no, o sea, es súper simple, las empresas que no manejan bien su presupuesto, normalmente quiebran. Y las empresas quiebran por caja. Las personas, al final, somos una mini empresita. Tenemos una fuente de ingresos, tenemos gastos, y si no sabemos controlarlo, quebramos. O sea, nos empezamos a ir a negativo. Y salir del negativo no es tan fácil. O sea, yo me fui harto negativo. Sí, Francisco, ahí abriste un montón de puertas que me gustaría... Acabo de poner ahí un pequeño como para empezar, porque creo que dijiste varias cosas importantes y me gustaría que las vayamos viendo una a una. Por ejemplo, ¿qué son los gastos hormiga? Me gustaría que la gente nos comente ahí, en las distintas redes donde estamos, si saben, efectivamente, qué son los gastos hormiga. Pero el gasto hormiga es letal. Te asesina, te asesina. Así como un hormiguero, o patear a un hormiguero, o hace poco se me metieron en el departamento acá nuevo, un montón de hormiga. El día que llovió, bueno, yo no sabía, se removió la tierra y empezaron en todo el edificio hormigas. Y fue un lío, realmente un lío sacarla. Y eso es lo que pasa con los gastos hormiga. Son gastos pequeños que te van haciendo drenar tu presupuesto mensual. ¿Y cuál es el problema? Es que uno termina gastando muchísimo más de lo que cree que en realidad gasta. Y más cuando no lo ves. El problema es que la gente no lo nota. Ah, en el día, qué sé yo, el cafecito de la mañana, el almuerzo que lo pasé con la tarjeta, que me compré un par de chicles, y después me compré una caja de cigarros a la persona que le gusta fumar, y de repente en el día se gastó, no sé, 15.000 pesos, 17.000 pesos, y no los tienen en la cabeza, porque no lo van a dar ni un lado. Entonces, ahí empiezan a sumar. Sí, 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 totalmente. Los gastos hormiga, en general, el problema que tienen es que justamente uno no tiene el control de eso, pero cuando te das cuenta de la plata que gastás al mes y al año, te querés morir realmente, porque es una plata que podría haber ido directamente, no sé, a un depósito a plazo, aunque sea. Sí, porque si uno tiene miedo a la inversión, y porque todavía no entiende inversiones, perfecto. A una inversión como el depósito a plazo, que es súper, bastante segura, pero te va a rentar poquito, pero es mejor que perderla, finalmente. Claro, absolutamente, absolutamente. Saquemos la cuenta de alguien que se toma un Starbucks todos los días, que son 3 lucas y media, ¿no? 3 por 5. Sí. Alguien justo me estaba diciendo que se gastaba 3 lucas y media en TikTok, 3 lucas y media en el café, entonces, empiezan a hacer plata, si en verdad, y también, obviamente, aparece en Gurú, porque esto es entretenido, no da para hablar, aparece en Gurú diciendo, la gente que habla de que dejar el café te va a hacer rico, obviamente, dejar el café no te va a hacer rico, si esto está claro, a menos que en verdad se haya adicto al café y uno se gaste un millón mensual en café, pero no creo que sea el caso normal. Todos esos gastos pequeñitos te ayudan, el tema es aprender a ordenarse, más que, porque uno puede decir, oye, yo en mi presupuesto mensual tengo destinado un 5% al café, porque eso me encanta el café, pero perfecto, te ordenas que sea un 5%. Sí, el tema es, yo hice una cuenta rápida, ahí Luis dice, yo me gastaba 150 mil en cigarro, bueno, no tenía para ahorrar. Imagínate. Mal, porque salud financiera y salud pulmonar, básicamente, ¿no? Pero ahí mejoró todo. Qué buen comentario. Yo me gastaba, para los que no están acá, para los que están en YouTube, acá Luis Rubio dice, yo me gastaba 150 mil pesos mensuales en cigarros, y además no tenía para ahorrar, o sea, terminaba el mes sin poder ahorrar y fumaba harto, porque me imagino, yo no sé de cigarro, no sé si 150 mil es mucho o poco, pero me imagino, me suena harto. Entonces, uno te hace daño, porque aparte, la parte B, es que ese cigarro, a largo plazo, además te va a hacer ir al doctor y gastar más, aparte, además. Entonces, sacando el cigarro, ya tiene 150 mil pesos para ahorrar, que uno dice, oye, pero eso no te va a hacer millonario, es un millón ochocientos al año, y quizás uno lo invierte bien, lo puede ir haciendo crecer, y al cabo de unos años, te sirva hasta para hacer un pequeño negocio, si uno es emprendedor, o simplemente para complementar una jubilación, si uno la quiere dejar a 30 años. Sí, sí, mirá, pensá, acabo de hacer este cálculo muy, muy simple, muy sencillo, un café por día de 3.500 pesos, son aproximadamente 1.000 dólares al año, así de corta, imagínate, en vez de tirar esos 1.000 dólares al año, los estás invirtiendo, aunque sea una tasa baja, el 5 o 10%, o sea, es mucha la diferencia, y uno de los tips que les quiero dar del tema de gastos hormigas, es que, en realidad, la mayoría de los gastos hormigas son sustituibles por gastos menores, en vez de tomarte un café de Starbucks, por más que seas fanático y demás, cómprate la tacita, y te lo tomas en tu casa, te compras la tacita, el café, la máquina de café, y te va a salir muchísimo más barato, ok, no es lo mismo, puede ser, pero es sustituible, entonces, la mayoría de los gastos hormigas, que nos hacen perder más de un 10% mensual en nuestro presupuesto, son altamente sustituibles. Y ojo, que esto es a todo nivel, porque uno siempre se va, como que el ejemplo del café es como el clásico, pero esto es a todo nivel, en medida que uno va creciendo, es más fácil partir de la base, pero cuando uno tiene, por así decirlo, no sé, uno gana 10 millones de pesos, los gastos hormigas cambian, son distintos, pero si uno empieza, si uno no tiene control de sus gastos, igual va a estar mal, aunque ganes mucha plata, el descontrol de tus gastos, va a ser que termines casi siempre, o en rojo, a menos que ganes demasiado, y ya no tengas que, tengas como una libertad financiera, pero si no terminas en rojo, vas a terminar con menos de lo que podrías hacer, de forma ordenada, si simplemente es ordenarse, y ahí uno define, para mí es importante, como dice Sebastián, no me quites el café, todo menos eso, dice Sebastián, perfecto, no es un tema de quitar, sino que es un tema de que uno tiene que ordenarse, y mantener presupuestos, para que uno pueda hacerlo bien, y gastarlo de buena manera, yo por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, Rodrigo, que también me fijé el año pasado, no quiero contar el número, pero era harto, es la cantidad de plata que uno se gasta, en regales, en regalos, que diga, en regalos, que estoy hablando con lenguaje inclusivo, en regalos, no, en cuanto uno se gasta en regalos, que uno no se da cuenta, porque típico que uno deja, como no presupuesta, cuando uno no presupuesta, deja todo para el final, entonces, que el regalo del día al padre, del día a la madre, del día al niño, que a los amigos de cumpleaños, que a los, y todo, hay un regalo, y normalmente cuando uno deja todo para el día último, termina comprando la cosa cara, y que hice yo, este año, hice algo muy distinto que el año pasado, fue decir, calculé, aprox, porque todavía no tengo, no soy tan bueno para el Excel, que algún minuto tengo que meterme, cada vez más fuerte en esto, por eso quiero contratar un coach, financiero, pero, calculé un monto, que me gasté en regalos, y dije, ¿cómo reduzco este monto? Perfecto, a ver, voy a comprar de forma anticipada, y en algún cyber, o no, un montón de, un pack de 20 regalos, iguales o similares, para regalar a los regalos, que son los típicos regalos, que uno cuando va a una casa, tiene que llevar una botella de vino, cuando va no sé a dónde, tiene que, entonces uno, baja eso, y tú no sabes la cantidad de plata, que era mucha plata, porque uno gasta en regalos. Totalmente, totalmente, sí, 100% de acuerdo, y finalmente algo que, que yo también quería comentar, que, que al final parece como, un barril sin fondo, el tema de los gastos de más, y de los gastos hormigas, y todo lo que estamos hablando, que ahora estamos como, hablando de administración, de la parte de gastos, que, al final, no, no te das cuenta que, al que administra mal, nunca le alcanza la plata, gana uno, no le alcanza, gana dos, no le alcanza, gana cinco, no le alcanza, gana diez, y no le alcanza, porque al final el problema, no es de ingresos, sino de administración, y de gastos, siempre vas queriendo, subir tu nivel de vida, por eso, en Padre Rico, Padre Pobre, y yo sé que habla mucho, del tema de, de la carrera de la rata, este va un poco mejor, me compro la casa más grande, y eso implica, muebles más grandes, barrio más lindo, colegio más caro, y así vas, uno va subiendo, y siempre va corriendo detrás, piensa que los, los autos abusados, subieron de valor, porque la gente, se está comprando autos, como loco, bueno y también, porque dejaron de traer autos nuevos, hay una mezcla de cosas, pero yo te aseguro, porque, que ahora se puso, un video de alguien que dice, no, es que los autos son un activo, ya, sí, obviamente, si uno usa el auto para trabajar, pero si uno se compra el auto de, cinco millones de pesos, funciona como el mismo activo, que uno de treinta millones de pesos, a menos que alguien me diga, Francisco, es que en mi trabajo, el estatus, hace cerrar negocios, pero eso es un caso muy raro, normalmente, te compras el auto de, de siete millones de pesos, y el auto de diez millones de pesos, el objetivo es normalmente el mismo, ir al, y usarlo para la oficina, a menos que alguien, porque son casos emblemáticos, de esa gente que dice, no, si cambié el auto, porque el de ahora es más grande, porque tengo cuatro hijos, ya, pero, esos siempre son los menos, la gran mayoría cambia el auto, porque quiere cambiar el auto, es que no quiere comprar el modelo nuevo, y entonces, hay gasto hormiga, se convierte, bueno, más que hormiga, pero esos son gastos, que son innecesarios, si uno mantiene su presupuesto, y uno dice, oye, voy a gastar tanto, de hecho, yo estoy evaluando, hoy día, no creo que lo haga, pero estoy evaluando, estoy evaluando, estoy evaluando la opción, incluso de, el arriendo de auto, porque uno, cuando arrienda auto, yo no lo he hecho, pero tengo dos amigos que hacen, y arriendan auto, arriendan un auto, que les vale, por decirte algo, 300 mil pesos mensuales, o 200 mil pesos mensuales, que incluye todos los gastos, incluye todas las cosas, pero ellos tienen en su presupuesto, yo me gasto esto al año en auto, y el auto, ellos no les problema, no tienen que, el seguro viene incluido, todo incluido, entonces dicen, listo, mi presupuesto es esto en auto, chao, no tienen que arreglarlo ellos, no tienen que nada ellos, entonces yo dije, interesante, no lo he pensado para mí, pero lo encontré interesante, la forma de pensarlo. Mirá, yo estaba pensando, para todos los, si hay algún emprendedor acá, yo tengo una idea de una startup, que se las regalo, si alguien la quiere, estoy seguro, estoy seguro que el futuro va, por ese lado, estaba pensando en una suscripción, de arriendo de auto, donde no sé, por 300 locas por mes, puedas arrendar, un fin de semana, un auto rico de alta gama, porque uno siempre, al que le gustan los autos, es como que siempre está la tentación, de me compro un deportivo, me compro un Camaro, para ir a la playa, y al final, al que le gusta de verdad, es una experiencia buena, pero, ¿por qué tenés que gastarte 25 palos, en un vehículo, solamente por una calentura, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro va un poco por ahí, ¿no? De esa experiencia que te da, una suscripción, sería súper bueno, ¿o no? ¿Qué te parece? Yo lo encuentro muy interesante, o sea, los negocios de suscripción en general, son interesantes, si uno ve bien el nicho, recuerden que para hacer negocio, hay que hacer bastante estudio, bueno, Rodrigo es más emprendedor que yo, yo tengo mi intraemprendimiento, Rodrigo es un emprendedor, emprendedor, de hecho, hace poquito, la semana pasada, hice un live con Jaime Emprende, no sé si lo sigue en TikTok, Sí, lo sigo, me lo recomendaste. Ya, muy interesante, estuvo muy bueno, ya hablamos de hartas cositas, es bien emprendedor, caro, bien, o sea, más que caro, es mayor que yo, así que, pero lo encontré, lo encontré muy bueno, pero volvamos entonces a lo, a lo, a lo, cuéntame. Mira, quiero recomendar un libro, para todos los que les interesa profundizar un poquito más, sobre el comportamiento, que en general viene de la mano de los asalariados, porque los asalariados, como reciben, los empleados, los que están en, en relación de dependencia, como reciben un solo ingreso, y están acostumbrados a eso, y les es más difícil percibir el valor de las cosas, en general son peores administradores que los que emprenden, como hablaba Francisco al principio, tienen que ver su vida como una mini empresa, su familia como una mini empresa, y aprender a administrarlo. Entonces, este libro es genial, porque es de una gente que, en principio, entrevistó a los, no sé, como a mil millonarios de Estados Unidos, y se dio cuenta de que los hábitos eran completamente distantes, de las mil personas que estaban en el rango de seis cifras en dólares, o sea, que ganaban más de 10 mil dólares al mes, y se encontró con una conclusión que lo llevó a escribir este libro. Entonces, habla de que la mayoría de las personas, los ejecutivos, los altos ejecutivos, son pésimos administradores, y que en general, pierden esa pega, y no consiguen trabajo, y se van a la quiebra, porque están súper mal en duda. Créeme, yo conozco historia, así historia, de gerentes que eran milionarios, o sea, gerentes que ganaban 7 millones de pesos, no, no tanto, tampoco conozco tanta gente, pero gerentes que ganaban altos sueldos, que una vez que se quedan sin pega, es como que se les demoró al mundo. Y yo como pienso, oye, pero si yo, y otro rato pienso, si yo ganara esa plata, ahorraría tanto, haría tanto, la guardaría de todos lados, tendría que invertir, como que se me ocurren millones de cosas, que probablemente le va a pasar lo mismo a una persona que, cuando uno se gana 500 mil pesos, y de decir, oye, si yo ganara un millón, haría tanto, y el del millón de decir, si yo ganara dos millones, haría tanto, entonces todos tienen, harían algo distinto, cuando tienen plata, pero normalmente no lo hacen, cuando tienen plata, por eso lo que dice, el encuentro súper bueno, ah, para los que están escuchando en las otras redes sociales, el libro que recomienda Rodrigo, se llama, El millonario de la puerta del lado, voy a buscarlo después, lo después. Bien, bien, sí, creo que es súper interesante, y al final, al final del día, todo se trata de empezar por acá, por la cabeza, y después lo que te pasa, no sé si te pasó, Francisco, cuando yo era súper mal administrador, soñaba con el auto rico, con la casa gigante, y después cuando uno empieza a tomar dimensión de la importancia, de valorar y administrar bien el dinero, ya no te dan ganas, o sea, ya lo único que querés es administrarlo bien, y sacarle la mayor rentabilidad posible, entonces se te pasa el capricho ese. Yo lo que quiero ahora, yo en vez de buscar, porque ahora en vez de que quiero vivir en la casa, en la auto rico, de verdad, lo único que pienso es, cuando cada vez estoy más, paso a pasito, emociones me generan una renta para vivir tranquilo, o sea, uno de mis sueños hoy día, es que de verdad, si yo quisiera tirar la toalla y echar nada, que no creo que lo haga nunca, porque me encanta trabajar, lo paso bien, y siento que agrego valor al mundo, entonces, pero supongamos que me pasara algo, y me tuviera que echar nada para atrás, y dejar de trabajar, que me apague mi estilo de vida. Eso es lo que yo te busco. Ahí me están molestando, porque audio de libro, pero bueno, los que ya me conocen, yo soy bueno para, mucho más desarrollada, que de lectura, normalmente, de hecho, cuando leo lo paso mal, me distraigo, lo hago lento, y los ramos me iban muy bien, cuando y me ponía a echar la clase, me sacaba puras buenas notas, y cuando me iban pésimo, y ahí fui entendiendo que fui desarrollando mi Francisco, se te escucha muy cortado en YouTube, ¿eh? Ah, maldición, pues, porque veo a gente en la oficina, en una de esas, la banda ancha de internet, está haciendo tomar, está un poquito colapsada, ¿y se sigue escuchando mal? Se te escucha ahí, y se te ve medio como, pareces, pareces un chino, pareces un oriental, se me ve pixeleado, mira, sí, 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 pero bueno, si podés, si podés mejorar la conexión, buenísimo, o acercarte más al modem, donde esté, bueno, pasa que tenés todo tu set ahí armado, pero si no, no hay problema, seguimos, seguimos avanzando. Francisco, le preguntamos a la gente, mientras tanto, los que están ahí, los que están en las distintas redes, ¿qué les parece esta conversa que estamos teniendo? Y queremos, queremos que nos enriquezcan ahí, este live está invertido, con sus propias experiencias, y aún sus errores, o hay cosas que les cuesta dejar, como por ahí decía, lo voy a poner a Bastián, el comentario, que decía, no me quites el café, todo menos eso, ok, cosas que les cuesta dejar, y que por ahí, preferirían no hacerlo, ¿no? Estaría interesante también, avanzar con el aporte de todos. Y de pasada, mientras la gente comenta, pregunte, o aporte, con temas que ellos han pasado, para ir mejorando, sus finanzas personales, yo te quería preguntar, Rodrigo, ¿cómo lo has hecho tú, con las finanzas en pareja? ¿Cómo te ha ayudado, te ha costado, qué ha pasado con la ANGEL? Yo conozco a la señora de Rodrigo, que es un sol como persona, y yo creo que lo enrealó bastante. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el tema de la relación en pareja, en torno a las finanzas? Bueno, la verdad que es un tema importantísimo, sobre todo si uno quiere tener, o apunta a una relación estable y larga, yo soy un romántico, creo que la relación es para toda la vida, pero bueno, tal vez alguien, en algún momento, no piense en relación para toda la vida, pero sí lo más largo posible, lo más estable posible, creo que es fundamental, o sea, yo hoy, si tuviese que volver a empezar una relación, una de las cosas claves que buscaría es, trataría de ver cuán buena administradora es, y parece un detalle un poco frívolo, pero para mí no lo es en absoluto, en absoluto, porque cuando una persona es mala administradora, tu pareja es mala administradora, y no quiero parecer machista y demás, digo, esto puede ser de los dos lados, el hombro lo que puede ser de la pareja, si no tiene un manejo para gastar para el casino, la relación se ha dado a convertir en un problema también. Totalmente, si hay uno de los dos que es gastadores, y que es gastador compulsivo, en la mujer ya sea, más en las cosas que le gustan a la mujer, ropa, o sea, más compras impulsivas, o el hombre con lo que decías vos, o sea, chupar, el juego, lo que sea, esa pata desnivelada indefectiblemente va a traer problemas, no solamente problemas en la economía, sino problemas fuertes de pareja, entonces, es preferible que sean los dos gastadores, y que al menos vivan en una ilusión, pero no que sea uno bueno administrador, y otro mal administrador, ¿no? Porque ahí realmente va a haber mucha, mucha fricción, y lo mejor es, sobre todo para los que tienen parejas jóvenes, tener la humildad de empezar a formarse juntos, y al final, uno, yo estoy hace muchos años con mi esposa, y uno va creciendo y va aprendiendo juntos, y si ambos tienen la humildad, y esta meta de ir mejorando constantemente en cada área, no solamente la administración y las finanzas, en cada área uno va a poder ir creciendo, porque como te decía yo, Francisco, al principio, yo siento que estoy mucho más maduro en un montón de áreas que hace 3, 4 años, entonces, pero ¿qué cosas haces en puntuar, por ejemplo, qué haces con tu señora en concreto, que le ayude como pareja, por ejemplo, a manejar las finanzas de un mes? O sea, porque aparte ustedes son independientes, entonces, más interesante de saberlo, yo voy a contar el mío, que yo tengo sueldo fijo, y mi señora tiene sueldo 100% variable, o sea, hay meses que puede ganar cero, y hay meses que puede ganar plata, harta plata, de hecho, hay meses que le ha ido mejor que a mí, y hay meses que ha ganado cero, entonces, ¿cómo lo hacemos como emprendedor? Le llega la plata, y primero dicen nuestras cuentas básicas, o primero se pagan a sí mismos, el trigo concepto, primero te pagas a ti mismo inversiones, y después viven con el resto, ¿cómo lo administran? ¿Cuál sería un lunes después de que le llega plata, y tienen que sentarse a decidir qué hacer con eso? Bueno, yo creo que la primer pregunta, y ahí te la voy a rebotar un poco para ver qué opinás, creo que en una familia, está el tema de las familias que administran, si cada uno tiene sus ingresos, si lo administran separados, o lo administran juntos, o hacen un combo, en nuestro caso, lo más difícil te diría es, separar el tema empresa, gastos de empresa, de gastos de hogar, gastos personales, de lo que es de la comida, hasta salir a cenar a un restaurante, y lo que sea, creo que esa es la parte más difícil, y te voy a decir, que en ese sentido, yo soy mejor que Ángeles, en separar ese tema, de lo que es de la empresa, y lo que es de la casa, en realidad a ella se le suele mezclar, y suele hacer así como medio un combo, que la verdad, termina complicando las cosas muchas veces, porque no se sabe, cuando se saca plata, al final las cuentas son prácticamente las mismas, y se saca plata de un lado, y se mete en otro, entonces, lo mejor es, tratar de mantener, bueno, esto es para el caso de los que tienen emprendimiento, mantener separadas las cuentas, de lo que es tu emprendimiento, o tu empresa, de tus gastos personales, y cuando llega el dinero, yo te diría que, que hoy ya estoy en un modo casi automático, te lo decía un poquito fuera del aire, pero esto es así, de que, si bien ella lleva las planillas, y no se le escapa absolutamente nada, ningún gasto, y la verdad que pobre ella tiene un montón de trabajo ahí, porque no se le escapa ningún gasto, yo ya soy consciente, de qué gasto tengo, de manera doméstica, y cuál es más o menos el presupuesto mensual, en pesos, de lo que voy a gastar de comida, de lo que voy a gastar en ocio, de lo que voy a gastar en deporte, en el caso que... Bueno, con la práctica, con el tiempo, tú ya, más o menos, tú sabes que si te va a gastar, tanta plata, y uno ya lo empieza a... Bueno, es que eso es cuando uno crea un hábito, los hábitos empiezan a funcionar, la gracia de hacer buenos hábitos, terminan de forma automática, igual que los malos hábitos, los malos hábitos, o sea, es que si fumar, un mal hábito termina, y al final termina siendo medio automático, hay gente que sabe, esto es lo que tengo que gastar, me lo gasto más, porque está en el chip ya. Sí, exactamente, yo, a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, nosotros hacemos semana a semana, los gastos de supermercado, y sabemos cuándo estamos yendo al supermercado, y agarrando cosas de más, como mucho gusto, porque uno en el supermercado aún tiene que controlarse, tiene que ver qué se lleva para la casa, y uno, bueno, los snacks y esto, o la mejor marca, o el salmón, y a veces decimos, bueno, esta semana nos pasamos mucho de la compra semanal, nosotros hacemos compra semanal, nos pasamos mucho de presupuesto, y tenemos claramente un presupuesto para cada cosa, como te decía recién, supermercado, o salir a comer, a veces estamos muy cansados porque estamos trabajando mucho, y salimos a comer afuera, no sé, tres veces por semana, y ya eso nos impacta en un presupuesto que no queremos que esté, por sobre lo que tenemos, obviamente, presupuestado, entonces, ya para nosotros, por ejemplo, salir a comer tres veces por semana, es un lujo de alguna manera que no nos interesa darnos, una, dos, está bien, pero ya tres o más, se nos dispara el presupuesto. Mira, aquí me están comentando en TikTok cosas, ideas interesantes que han hecho personas, muy buenas, a primero, acá dice, Ale, Ale, dice, un profe me dijo una vez, el dinero siempre está volando, y hay que saber agarrarlo, y después lo complementa, con que, su profesor además le dijo, que hay que saber trabajar con el dinero del banco, que obviamente, yo comparto esa afirmación, siempre y cuando uno sepa, y tenga cómo utilizarlo mejor, porque hay gente que pide un préstamo a veces, y no saben qué ocupar la plata, y se pide un préstamo a una tasa del 13%, un crédito, por decir algo, al otro manual, e invierte en un bien raíz que le da más que eso, después, están diciendo, en mi experiencia, ah, pero aquí está una persona que salió de sus créditos en paralelo, y ahora está ahorrando, perfecto, después, dice, body top, dice, mi error fue, es ser muy desprendida, no le veo el valor, sino que el gusto, y ahí me gasto más, innecesariamente hablando, y por último, esta me gustó, dice, yo tengo dos cuentas, en una, no tengo tarjeta, no tengo nada, no tiene claves, nada, y me hago lesa sola, y el 30% de mi sueldo, lo tiro para esa cuenta, esa es una alternativa que es interesante, ahí el pasito dos, es, después, cómo convertimos esa cuenta de ahorro, porque ese es un ahorro, cómo uno le puede ir sacando más provecho, si al final, la gracia es, aprender de a poco a invertir, el dinero ahorrado, que lamentablemente, no hay una bolita de cristal, y tampoco no existe el instrumento, que dé a todo evento, y que todo lo que te pase, va a ser ganancia, pero uno tiene que ir aprendiendo de inversiones, y ahí dices, de mi ganancia soy emprendedora, buenísimo, o sea, ahí está invirtiendo en su emprendimiento, eso es tremendo, tremendo, excelente, ahí también Edgar que dice, que necesita donadores de sangre, pero ahí Edgar sería bueno, que mandes quizá un mensaje para personas que puedan donar, yo lamentablemente no puedo donar sangre, por lo menos hasta dos meses más, porque a ese poco doné, así que lamentablemente no sirvo en ese sentido, no te puedo ayudar en eso, después, y Patricio Contreras te escribió algo muy interesante ahí en YouTube, para que lo pongas si quieres y lo conversamos. Dale, ahí mientras el director lo pone, ahí dice, hola, gracias por compartir, yo estoy desarrollando estos buenos hábitos financieros, y quisiera saber, qué alternativas concretas de inversión, les han funcionado, en Chile, bueno, tenemos un montón de video y contenido, donde hablamos de, de, de los tipos de inversión, ¿no? Y el próximo capítulo, Patricio, justo, hoy lo hablamos antes de partir este, el próximo capítulo, la idea de invertidos, es que cada uno de nosotros compartamos nuestras carteras, no, cartera no, yo dije, nuestro portafolio de inversiones individual, yo voy a compartir en qué invierto yo, y Rodrigo va a compartir en qué invierte él, y cada uno en qué, en qué aplicación invierte, por ejemplo, yo sé que Rodrigo usa Interactive Brokers, yo todavía no me atrevo a usarlo, ya me creé la cuenta, pero me piden más datos que, o sea, me piden más datos que cuando entré a, no sé, a trabajar todo, ¿no? Primero, ¿cuántos datos me han pedido? Ahora estoy pendiente, porque tengo que mandarle una cuenta de, para verificar mi domicilio, obviamente tengo, me estaba de vacaciones, no tenía ni una cuenta a mano, pero ya, él invierte en distintos instrumentos de inversión, Patricio, y yo invierto en otros, en algunos coincidimos, ambos tenemos propiedades, ambos tenemos criptomonedas, ambos tenemos varias, varias cosillas, Francisco ya no tiene Bitcoin, ya no tiene Bitcoin, yo, yo ya no tengo, no, si tengo, tengo 0,0008, algo así, pero, pero bueno, ahí, vamos a, vamos a compartir cada uno, qué inversiones tiene, qué inversiones nos ha funcionado, y en dónde, Patricio, de eso se va a tratar el capítulo del próximo viernes, de hecho, justamente para, para que cada uno sepa, en qué está cada uno, aparte me va a servir también para saber, lo que yo, con Rodrigo conversábamos, de hoy, dónde tenía acciones, pero, pero nunca nos, nunca nos sentaba así como, ya, la firme, solamente me sé los cuatro departamentos de Rodrigo, que tienen el centro y en San Miguel, pero, vamos al detalle, yo diría que, que nos vayamos al detalle así, departamento, inmobiliaria, criptomonedas y dónde, acciones y dónde, eso va a ser el próximo capítulo. Va a estar bueno, va a estar muy bueno. Francisco, yo creo que la, que el mensaje básico de, de este, que esto da para rato, no sé cómo la está pasando la gente ahí, pero a mí me parece súper apasionante, poder ayudar a las personas con este primer paso, y entender, que uno, antes de correr, tiene que aprender a caminar, y antes de caminar, tiene que pensar a gatear, ¿no? Entonces, el gran problema, me parece que es, eliminar las deudas malas, que básicamente, las deudas malas son las que tienen, el, el 90% de los chilenos, o más, que es, súper endeudarse con la tarjeta, porque yo lo que siento es que, que, que en realidad, es un poco darle vuelta a esa, a esa ecuación. Cuando uno está endeudado, con consumo y con tarjeta de crédito, es como que, no ve la hora de que llegue, el sueldo para el, el 80% tal vez del sueldo, usarlo para, para pagar tarjeta, y pagar consumo, y pagar todas las deudas, y tratar de vivir con el 20, y eso, eso no es vida, o sea, no es así, no es así como, como realmente se administra una finanza, entonces creo que, lo primero que hay que hacer, es empezar de a poquito, a comer esa deuda, y a matarla, a matarla, a matarla, a matarla, hasta quedar, pum, en cero, entonces ahí ya tengo, ya tengo un hábito. De hecho, de hecho en TikTok, me salió un comentario de alguien, que me tinca, que bueno, creo que va desde la ignorancia, me da pena, porque, porque puso, me puso un comentario como, Francisco, yo creo que es como, esas preguntas insidiosas, Francisco, pero primero pagar las deudas, o invertir, y yo le puse, normalmente, es mejor primero pagar tus deudas, si es que son deudas caras, obviamente, si son, o sea, por ejemplo, la deuda hipotecaria, si uno tiene una deuda hipotecaria, a largo de año, y el departamento se arrienda, y se paga solo, yo encuentro que no, no, no le veo la lógica, a prepagar ese crédito todavía, pero si uno tiene una deuda de consumo, que gasta, qué sé yo, un 15% anual, a veces llega hasta el 40, o sea, la máxima convención allá, pero un 15% anual, y uno, no tiene la, la, la habilidad, de, de, de forma real, sistemática, porque una cosa de, no es que yo invertí en Bitcoin, y gané, y ahora soy inversionista, eso no es ser inversionista, eso es achuntarlo, entonces, yo le dije, si uno tiene, si uno no sabe de inversiones, de forma real, creo que es mejor, pagar las deudas, y después invertir, o sea, sabe tu deuda, y él me puso, bueno Francisco, yo que no sé nada, y gano un 7% diario, me voy a preocupar, de pagar mis deudas, cuando, cuando, cuando aprenda, y yo quedé como, primero, para qué me pregunta, y, y segundo, 7% diario, yo dije, oh, este debe ser el típico, que se metió en la acción, que le fue bien, y, y, porque, de hecho, yo hice un estudio, que invito a todo el mundo, que me esté viendo, que lo haga, porque es súper sencillo, si a veces la gente dice, oye, pero es que mira, aparece acá un tipo, que dice que garantiza el 10%, es súper sencillo, uno busca en Google, los fondos, que históricamente, más han rentado, en la vida, en la historia de la humanidad, ni siquiera, hoy no, en la historia de la humanidad, desde que existen las inversiones, las inversiones, como las conocemos hoy día, porque si uno dice, hoy en la época antigua, invertían en tierra, ya bueno, pero en las inversiones, desde que hoy día, como que se maneja la rentabilidad, y los principales, los principales, seis fondos de inversión, que han logrado rentar, durante 40 años, así positivos, en promedio, rentaban 14%, eso es lo que logra, la creme de la creme del mundo, y había un fondo, que es más nuevo, que lleva 30 años, que ese igual la rompió, ese era un fondo extraño, que logró un promedio de, era como 66% anual, pero, era un fondo, que para entrar, era de la NASA, o sea, tenía que ser, era súper selectivo, se llama, Metalion Fund, que tenía, invierte en cosas, bien específicas, era un grupo de ingenieros, de informáticos, más un grupo de matemáticos, que hicieron unas cosas, pero, era súper difícil, y los tipos, te cobraban, como un 5% anual, más el 20% de los ingresos, que se ganen, pero bueno, entonces una inversión, al alcance de todo, y era uno, y después también, yo hice un estudio, súper sencillo, que era, estudiarse, como a los 3, 4, si voy a guardar el live, Pilarca, Pilarca, eran los 4 economistas, o los típicos economistas, más grandes del mundo, si uno dice, Warren Buffett, y el otro era, George Solo, Ray Dalio, no sé, eran como los, así, de verdad, unos rockstar, o sea, yo trato de invertir, trato de aprender, pero estos tipos, son tipos que manejan, son unas máquinas, unas máquinas, y esas máquinas, lo que más generaban, era 25, 27% anual, durante 20 años, tú estás con retorno, Rodrigo, por si acaso, todavía yo me autoescucho dos veces, ¿ya? Y, entonces yo decía, si las máquinas del mundo mundial, con suerte logran, por 20 años seguidos, tener un 25% anual, y va a aparecer, va a aparecer un pinganilla, diciendo, hola, yo saco acá, te doy retorno garantizado, el 10%, es como, es tan fácil, no caer en la estafa, es tan, es simplemente ponerse en Google, a ver, veamos rendimientos reales, ni siquiera, ni siquiera es educarse, es usar el sentido, es el sentido común, estamos hablando, de que los rockstar, de la historia de Wall Street, lograron retornos de 20, 25% anual, pero acá, un amigo de ti, son los rockstar, son los rockstar que tienen empresas con 1.500 analistas, que están todo el día analizando los mercados, no soy yo, no es yo despertándome a las 5 de la mañana, mirando el mercado, viendo una vela, y diciendo, ah, le ha hecho un té. Bueno, pero acá, sin embargo, vos tenés un seguidor, que ahí calculé, 7 por 3,65, son 2.500, 2.500% anual, así que estaría bueno, síganlo, o sea, pongan, 2.500 dólares al año, 2.500 millones y medio al año. Y en su foto de perfil, no parecía como que ganara 2 millones de dólares. Claro, bueno, o sea, entonces, simplemente conocer un poco, la gente cae en ese tipo de estafa, por pura, pura ignorancia. Así que, eso, eso, lo tienen, lo tienen que saber, y desde nuestro, desde nuestra pequeña trinchera, tratamos de hacer eso, de llevar a la gente a que use el sentido común, principalmente. Francisco, para terminar, no sé qué te parece, porque ya estamos casi en la hora. Estamos en la hora. Yo, para los que, los que me siguen, acá en Instagram, y acá en TikTok, a las 12.10, voy a hacer por mi canal de YouTube, porque ahí no tengo, no puedo hacerlo en todas las plataformas, pero en mi canal de YouTube, me voy a juntar con Francisco Verdugo, que trabaja en la empresa DBA, uno de los creadores de los fondos Silicon Fund, que es un fondo que a mí me gusta mucho, tengo plata metida ahí, y entonces obviamente, donde yo invierto, me gusta conocerlos, y los invité a hacer un capítulo de podcast, que hacemos en vivo en mi canal de YouTube, para el que quiera después escuchar ese capítulo. Bien, me gustaría dejar por ahí un tip más, me quedaron un montón de cosas para hablar, y si le interesa a la gente, también podemos hacer parte dos de esto, ¿no? De finanzas personales. se nos abrieron millones de temas. Sí, pero una de las cosas como para, que es el típico error también, y que me gustaría que lo conversemos, y a ver cuál es tu opinión, es el tema de la tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo usabas vos la tarjeta de crédito, antes de ser un buen administrador? ¿En qué cambiaste? ¿Cómo te mejoró eso? Contanos. Yo creo que mi tarjeta de crédito la usaba así. Y en verdad era como a dos manos, era como así. Era usar varias tarjetas, y la verdad es que la tarjeta de crédito la ocupaba sin pensar. Y, por ejemplo, cuando aparecían cuotas sin interés, para mí era como, ah, la estoy haciendo de oro. Entonces ponía las cuotas sin interés, pero yo no hacía el cálculo en un Excel de cuánto me estaba gastando. Entonces de repente tenía, oye, cuotas sin interés, 20 lucitas. Después otras cuotas sin interés, otras 10 lucitas. Después cuotas sin interés, dos lucas más. Otras cuotas sin interés. Y de repente me había envuelto, me despertaba, me llegaba el sueldo, y tenía que pagar, te invento, no me acuerdo el monto, pero 40% en cuotas sin interés, que por un año. Que por un año. Claro. Y con el cuello así, porque yo decía, ya no me voy a comprar nada más, porque aparte uno se empieza a acostumbrar a ese nivel de vida que te dan esas tarjetas. Porque uno empieza a adquirir cosas hoy que en verdad no puedes tener hoy día. Si tuvieras que invertir o vivir un nivel de vida según tu plata actual, no es tu nivel de vida corriente. Entonces yo empecé a que las salía a comer y las pagaba después. Es que la no sé cuál, y todo lo pagaba después. Entonces esa era la forma que yo ocupaba mis tarjetas de crédito, que la encuentro muy negativa. Sí. Lo que empecé a hacer, una vez que hice como esta limpieza, que para quien no sabe cómo la hice, yo me senté en enero del año pasado y me puse a desmenuzar todas mis deudas. Todas, todas, todas mis deudas. Me senté a todas mis tarjetas, anoté todo en un Excel, cuánto debía, en cuántos meses, cuánto tenía que hacer, cuánto no podía repactar. Repacté todas mis deudas, al final en un crédito de consumo grande, que me hicieron lo que se llama una consolidación de deuda. Entonces hice eso para poder tener una cuota fija. Dije ya, este es mi cruz, este es mi pecado, ya la fregué, voy a pagar por cuatro años más o menos, no me acuerdo cuánto lo pagué. Una cuota que es bastante alta. Dije esto, listo, y ya no más. Ahora vivo con lo que recibo de verdad. ¿Y qué empecé a cambiar en mi día a día? Dije, el presupuesto para usar del mes es 500 lucas. Y la tarjeta, yo sé que no puedo sacar más de 500, o sea, yo no puedo ocuparla más de 500 lucas. Y se acabó. Y si me paso, tengo que prepagarle inmediatamente, tengo que buscar una fuente de ingreso adicional, pero primero, aparte, primero me pago a mí. Dije, llega mi sueldo y primero me pago un sueldito a mí. Es que me están pidiendo la sala ya, me están pidiendo la sala. Bueno, sí, no, estoy 100% de acuerdo, Francisco, con lo que decís de las tarjetas y le damos ese consejo a la gente. En realidad, el tema de la tarjeta es como vivir esa ilusión que te quieren vender todo el tiempo de que tenés, de que puedes vivir sin límites y sin gastar, sin tener control de tu gasto. Es un autoengaño en el fondo, ¿no? Porque aparte te llaman y te dicen, queremos aumentarle a cupo nacional 3 millones de pesos, de cupo internacional 5 mil dólares y uno en general dice, guau, puedo gastar toda esa plata, no, o sea, no la gastes porque no la tenés. Entonces, es un grave error y una tentación de la gente que no está educada financieramente de meterse y de pensar a comprarse cosas. Y otro consejo que ahí también lo están mencionando y la niña Esby también lo dijo, que no encontré bueno, yo también ahora tengo más de una cuenta y una cuenta la ocupo, para mí es mi cuenta de inversiones y cuando me llega plata, mi sueldo, yo inmediatamente destino cierto dinero a esa cuenta y esa cuenta para mí es sagrada, no se toca, esa cuenta es para mí para el futuro. Entonces, lo que me queda en la cuenta corriente mía, personal, esa es plata para gastar. Ahí yo puedo jugar, obviamente tengo que descontar los gastos del mes, pero esa es mi plata que tiene un porcentaje destinado para pasarlo bien también, no es que uno anda así todo el día, no, hay que tener plata, o sea, la vida no es para pasarlo mal, pero ahí dice, Scarlett se llama la niña, entonces, yo encuentro que es buena estrategia tener una cuenta diferente, obviamente traten siempre de que sean cuentas costo cero, no es la idea, a menos que lo necesiten a todo evento, pero traten de hacerlo en la forma más sencilla y económica posible. Bueno, Rodrigo, yo me tengo que ir, me tocó. No, sí, ya estamos, ya estamos en la hora prácticamente, yo, Francisco, no sé qué opinás, podríamos hacer parte 2 de esto, porque quedó mucho tema para... Hagamos parte 2, pero yo haría el próximo capítulo lo que, lo de compartir nuestras portafolos de inversión y en el próximo la parte 2. O lo podemos poner a votación, que dice la gente. Ya, podríamos poner, hagamos una historia, hagamos cada uno una historia con los temas. Bien, dale, perfecto. Y lo otro que me están diciendo ahí, que Master también tiene razón, ojo, porque ojo que acá no es, no es hacerle una cruz a las tarjetas, ojo con esto, es aprender a ocuparlas bien, porque obviamente bien utilizadas, yo acumulo puntos como loco, pero como loco, hoy día las tarjetas las ocupo, pero las pago en el momento que las tengo que pagar, no me paso, porque si te pasas, las empresas los intereses, y no hay punto que valga contra los intereses. Entonces, cuando uno ocupa bien las tarjetas a su favor, pueden ser muy interesantes. ¿Ya? Así que, vamos a mandar cada uno, entonces, unas historias por Instagram, vamos a hacer, qué tema prefieren para el próximo capítulo, porque tenemos dos temas para los próximos dos capítulos, parte dos de este tema, de finanzas personales, o compartir nuestros portafolios de inversión independientes, dónde hemos invertido, cómo nos ha ido, y con qué empresa invertimos. Exactamente. Bueno, Francisco, ha estado muy bueno, le damos gracias a toda la gente que está ahí por todas las redes sociales, siguiéndonos, tírennos comentarios, obviamente no se olviden de seguirnos, de suscribirse a cada uno de nuestros canales, y la idea es poder ayudarlos, denos ahí inputs y unas ideas para poder seguir compartiendo desde nuestro lugar el conocimiento que vamos adquiriendo. Todo lo que vayamos aprendiendo lo queremos largar y lo queremos compartir, así que de eso se trata. Perfecto. Que estén todos muy bien, muchas gracias. Ahí, Carlos, les mando un saludo, que dice que le ha ayudado mucho a su libertad financiera, los lives y las redes sociales. La gente no sabe, hay una cantidad de personas y de aprendizaje que uno puede hacer, y aprender gratuito para después pasar, porque a mí me gusta el conocimiento pagado cuando uno ya quiere ir subiendo, pero hay que ir de menos a más. Si uno está en la nada, está lleno de conocimientos gratuitos primero, y después cuando uno quiere ir creciendo, va tomando conocimientos más específicos, ahí uno va tomando cursillos en medida de lo que uno quiere aprender. Así que, listo. Vamos, que tengo que ir, así que que estén todos muy bien, muchas gracias por todo, Rodrigo. Fue un muy buen capítulo de Vuelta a Vacaciones. Nos vemos la próxima, gracias a todos. Chau, chau. Chau.